Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo público. Mi nombre es Valentina Espinoza y el día de hoy conversaremos sobre los cuidados paliativos durante el tratamiento contra el cáncer. Los efectos físicos y emocionales del cáncer y su tratamiento pueden ser muy diferentes dependiendo de cada persona y que tan avanzadas de su patología oncológica. Es por esta razón que los cuidados paliativos pueden responder a una gama muy amplia de necesidades. Estos cuidados abarcan no solo el dolor físico del paciente, sino que también dolores psíquicos, emocionales, espirituales y también dolor social. Más aún cuando deben estar en aislamiento o deben estar lejos de su hogar o de su familia por un tratamiento de salud específico. Sin duda, este es un tema bastante importante que será conmemorado a nivel mundial el próximo 9 de octubre bajo el lema No dejar a nadie atrás, equidad en el acceso a los cuidados paliativos. Un lema bastante importante y que pone en manifiesto también que el acceso a los cuidados paliativos no es equitativo en todo el mundo y que eso obviamente debe cambiar. Para hablar de esto y de otros temas más nos acompaña hoy día el doctor Juan Pablo Yager, quien es médico internista y especialista en medicina paliativa del adulto. También es jefe de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gustavo Frique y además es asesor del programa de cuidados paliativos del Ministerio de Salud. Hola doctor, ¿cómo está? Bienvenido. También nos acompaña Giovanno Osses, quien es psico-oncólogo de la unidad de cuidados paliativos del Hospital Gustavo Frique. Él también es docente del diplomado de cuidados paliativos en la Universidad de Concepción. Es miembro de la Comisión Asesora de Cuidados Paliativos del Ministerio de Salud y también es miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos. Bienvenido Giovanno, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también por la invitación. Les agradecemos por conectarse con nosotros a ustedes y obviamente también a todos los que están conectados con nosotros en esta nueva sesión. Antes de comenzar con las preguntas, les quiero recordar a todos que el chat ya está disponible para que puedan enviar sus preguntas o sus comentarios para que sean respondidos por nuestros invitados del día de hoy. Doctor Jäger, quiero partir con usted. Si usted nos puede contar quiénes pueden o deben acceder a cuidados paliativos oncológicos. Gracias Fernanda por la pregunta. Los cuidados paliativos oncológicos están inmersos durante todo el tratamiento de un paciente que vive una enfermedad compleja como lo es el cáncer. Desde el año 2016, en que esto ya estaba incluido en el GES como garantía de atención desde el 2005, en el año 2016 se amplió la cobertura para todos los pacientes con enfermedad oncológica, independiente de su etapificación. La idea es que los profesionales y los técnicos que trabajan en cuidados paliativos puedan acompañar al paciente durante todo el tránsito de su enfermedad. independiente de la intención terapéutica que tiene la enfermedad oncológica. Por lo tanto, cualquier paciente con necesidades paliativas, necesidades de atención y acompañamiento por un equipo profesional y de técnicos puede acceder a cuidados paliativos y está garantizado por ley. Doctor Jäger, siguiendo con usted, ¿cómo se accede a esta prestación desde el nivel público y el nivel privado? Principalmente el equipo oncológico tratante que involucra los médicos que asisten habitualmente dentro del proceso del diagnóstico y etapificación de un paciente con una enfermedad oncológica deben ser capaces de poder pesquisar necesidades de atención paliativa de distinto tipo, como dijiste tú, Fernanda, en un principio, que no solamente tiene que ver con los síntomas físicos, sino que también con los aspectos emocionales, sociales, espirituales y los cambios de vida que significa una enfermedad oncológica. Desde ahí, el médico tratante debe hacer una constatación de la necesidad de cuidados paliativos, del diagnóstico de referencia, hacer el informe del proceso diagnóstico y la interconsulta específica para poder ser derivado en la unidad de cuidados paliativos dependiendo del lugar donde se atiende el paciente. Y esta manera de derivación es la misma, ya sea en la parte pública como en la parte privada. En la actualidad, con los comités oncológicos, que es la manera de cómo se discuten los pacientes con una enfermedad oncológica, desde esa misma discusión también puede surgir la necesidad de que ese paciente pueda ser derivado y desde ahí deben iniciarse los trámites administrativos para que ese paciente ingrese a cuidados paliativos. Y doctor, también si nos puede contar por qué es importante que se derive a las personas de manera precoz a un equipo de cuidados paliativos. Es muy importante porque antiguamente, y creo que todavía hay un sector que se mantiene con esa idea, había una fuerte idea cultural de que los cuidados paliativos tenían que ver con el fin de vida. Y no es así. Los cuidados paliativos se han desarrollado durante los últimos 15 años a poder acompañar al paciente durante todo el tránsito de la enfermedad. Un paciente y su familia que vive una enfermedad oncológica pasa por distintas situaciones que deterioran su calidad de vida. Es un proceso de sufrimiento asociado a la enfermedad que altera su calidad de vida. La idea, el gol estándar, que el objetivo principal de los cuidados paliativos es mejorar la calidad de vida de ese paciente y de su familia y de sus cuidadores. Por lo tanto, eso puede ocurrir en cualquier momento, en cualquier instante de la enfermedad, durante el tránsito de la enfermedad. Incluso si ese paciente, una vez recuperado de su enfermedad, puede salir de cuidados paliativos así como es dado de alta de su enfermedad oncológica. Pero durante ese periodo no está solo. Y durante ese periodo, aquellos aspectos en los cuales podemos mejorar su calidad de vida a través de esta atención por un equipo multiprofesional, es muy beneficioso para el paciente, es muy beneficioso para el sistema sanitario en general. Nos ahorramos muchas veces consultas que no resuelven las necesidades de los pacientes, los acompañamos. Hay menos síntomas depresivos cuando los pacientes ingresan al cuidado paliativo. Y podemos darle esta continuidad de la atención de ese paciente que muchas veces está en distintas unidades en tratamiento. Quimioterapia, cirugía, radioterapia, etc. Y que tenga un equipo tratante permanente durante todo ese periodo de tiempo es muy significativo, tanto para el paciente, su familia, y para la evolución de la enfermedad en general. Muchas gracias, doctor. Giovanno, siguiendo contigo, si tú nos puedes contar qué incluyen los cuidados paliativos, esto en relación a prestaciones, profesionales de la salud, fármacos, etc. Bueno, el manejo multidisciplinario es una de las líneas de trabajo que tenemos como unidades de cuidados paliativos. Esto incluye la atención por parte del médico, también de la enfermería y todos aquellos procedimientos que requiera el paciente en relación a esta profesional. También atención por psicólogo, por las distintas solicitudes de los médicos respecto a una evaluación cognitiva, evaluación por algún tipo de patología preexistente del área de salud mental, también evaluación psicosocial completa con trabajador social. Hay también atención y derivaciones hacia nutricionista, terapéutica ocupacional, quinesiología, va a depender también de cómo están constituidas cada una de las unidades de paliativos y si esa prestación se da en ese hospital o se da en otro centro. Y Giovanno, siguiendo contigo, también si nos puedes contar cuáles son generalmente los problemas de los que se ocupan los especialistas en cuidados paliativos. Bueno, desde mi área como psicólogo, lo que nosotros intentamos con el paciente y sus allegados, su cuidador principal, que muchas veces da la situación que no es un familiar directo, a veces es un vecino. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros nos vemos enfrentados a tener que trabajar tanto con el paciente como con la familia y el cuidador. A veces se ven problemas de tipo doméstico respecto al acceso, a cómo llegar a la casa, a veces no tener un cuidador, a veces encontramos también pacientes que son adultos mayores, que están al cuidado de otro adulto mayor y cursan una enfermedad de tipo oncológica en la cual requieren de mayores cuidados. Nosotros nos ocupamos de hacer las evaluaciones de estos pacientes, poder derivarlos, activar redes de apoyo, también generar espacios de trabajo con estos pacientes para poder hablar acerca de sus voluntades, las cosas que quieren, muchas de ellos logran retomar relaciones que tenían un tanto pospuestas. Hay un montón de aspectos espirituales y familiares que se pueden trabajar en relación al paciente y no solamente nosotros como psicólogos. Yo siento que todos los profesionales que estamos en la unidad de cuidados paliativos, también las TENS, son personas que tienen las herramientas y tienen la formación como para realizar contención emocional, poder hablar de las cosas que quiere el paciente y hacer valer tanto su autonomía como su capacidad de decidir. Y eso, en definitiva, mejora la calidad de vida del paciente y también tranquiliza a los familiares pudiendo otorgar mejores cuidados, optimizar los cuidados en el paciente. Muchas gracias, Giovanna. Doctor Jägger, volviendo a usted. Si una persona no puede asistir de manera continua a sus controles, ¿cómo se puede mantener la atención de cuidados paliativos? Quizás alguna estrategia de salud responde o alguna otra estrategia que pueda ayudar. Dentro de los sistemas de atención en las unidades de cuidados paliativos de nuestro país, existen distintas maneras de poder conectarse con la unidad. Las atenciones presenciales, obviamente, o cuando el paciente está hospitalizado, vamos directamente a verlo. Pero si el paciente no puede atender o no puede ir finalmente a la unidad, se puede hacer la atención hacia el cuidador, cuidadora, para poder entregarle a esa persona cuáles son las herramientas que necesita ese paciente, y evaluar la evolución del paciente propiamente tal en relación a su enfermedad. También está asociado en aquellos pacientes los cuales, por su situación física o por su enfermedad, no pueden asistir. Hacemos atención domiciliaria, o sea, el equipo se traslada hacia el domicilio del paciente como para poder evaluarlo directamente en su lugar de habitación, donde podemos entregar las prestaciones completas en general, porque el equipo completo va a la enfermera, el psicólogo, los trabajadores sociales, que muchas veces son importantes cuando vamos a atenderlo al domicilio para conocer cuál es la realidad. Tenemos atención también telefónica, el acceso telefónico directamente hacia las unidades de cuidados coletivos en los horarios hábiles para poder resolver dudas, ajustar tratamiento, citar a veces a los cuidadores como para poder recibir una atención más precoz de acuerdo a la evolución del paciente. Y está también la teleconsulta que surgió mucho en el periodo de pandemia, que ha sido una estrategia muy importante en el periodo de pandemia para poder seguir comunicado con los pacientes. En el horario irábil, que también es súper importante que haya una red de contención en ese horario, en ese lapso de tiempo, está el equipo de Salud Responde, que hemos hecho estrategias desde el Ministerio de Salud para poder capacitarlos y que tengan herramientas para poder resolver las dudas de los pacientes. Y finalmente están los equipos de atención de urgencia, que por ejemplo acá en el Servicio de Salud Viña del Marquillota hemos logrado poder implementar un equipo de urgencia que tiene una división en cuanto a urgencias más graves y estas urgencias que también son importantes, pero que no tienen la gravedad, como por ejemplo los accidentes o los traumatismos graves. También se pueden resolver las dudas y tenemos una coordinación directa permanente día a día donde nos envían por correo electrónico cuáles pacientes han consultado con el objetivo de que al otro día los equipos tratantes puedan comunicarse nuevamente con esa familia, saber por qué consultaron de urgencia y ver si la respuesta entregada por los equipos de urgencia ha sido suficiente o es necesario poder complementar o es necesario visitarlo a domicilio antes o citarlo directamente al hospital, al cuidador. Existen distintas vías de atención en general. Muchas gracias, doctor. Giovanno, si tú también nos puedes contar, ¿la familia de la persona también está incluida en los cuidados paliativos? Todo paciente que se encuentra ingresado en una unidad de cuidados paliativos tiene garantizadas las prestaciones por todos los integrantes del equipo, tanto en lo clínico como en lo asistencial, pero también los familiares. A veces el cuidador principal, la esposa, puede ser un hermano que está cargado de los cuidados, también los hijos, pueden recibir atención en relación a, por ejemplo, la psicoeducación, también de cómo cuidar. Muchas veces nosotros hacemos talleres para los familiares y cuidadores que les permita optimizar sus tiempos y también garantizar un buen cuidado para este paciente. Muchas veces lo que podemos nosotros hacer es un acompañamiento en el don anticipatorio, prepararlos para cómo afrontar desde las distintas características de personalidad de estos familiares, el cómo afrontar un proceso de fin de vida, cómo acompañar en ese proceso y cómo despedir al paciente. Y posteriormente al fallecimiento también hacemos atención en duelo. Siempre dejamos pasar un tiempo. Nosotros acá en la unidad de cuidados paliativos de Viña del Mar tenemos un sistema en donde nos reportan el fallecimiento. Enviamos una carta de condolencias para que los familiares puedan seguirlos acompañando, porque a veces se hace una relación muy estrecha entre los profesionales de salud y la familia. Y luego de eso se le ofrece también el que, en el caso que necesiten, puedan recibir ayuda psicológica para acompañamiento en el duelo. Muchas gracias Giovanna. Y también una pregunta para ti. ¿Cuánto tiempo pueden durar los cuidados paliativos? Eso es sumamente relativo. Los pacientes que ingresan a veces en el curso de la enfermedad tienen un comportamiento no esperado y pueden durar un par de días, a veces pueden durar meses, años. Lo importante no es el tiempo en cuánto vamos a tener al paciente, sino cómo lo vamos a tener. Qué cosas nosotros como equipos de cuidados paliativos le podemos ofrecer a estos pacientes y a sus familiares para que puedan transitar por esta situación de enfermedad oncológica de la mano de un equipo que les permita sentirse tranquilos, sentirse acompañados y aliviar todo lo que está relacionado con la enfermedad y el contexto social que incluye la enfermedad. Es una situación que impacta mucho a la familia y por supuesto al paciente. Muchas gracias Giovanna y muchas gracias a los dos. También nos han llegado preguntas al chat y que voy a ir haciéndole uno a uno obviamente si los dos me quieren ayudar con la respuesta, ningún problema. Nos preguntan, primero, quizá doctor Yager nos pueda ayudar con esta, ¿en qué momento debería pedir este tipo de ayuda como para saber cuándo es momento para necesitarla? La pregunta, imagina, un paciente. Es muy importante la pregunta. Desde el mismo paciente, yo creo que considerando que los cuidados paliativos habla de mejorar la calidad de vida, creo que cuando un paciente o su familia siente que el impacto de la enfermedad de alguna manera está afectando ya sea su área laboral o tiene síntomas específicos, por ejemplo, desde el punto de vista físico, o hay aspectos emocionales que le dificultan retomar un poco su vida normal, habitual, o tiene problemas de decisiones en relación a lo que está pasando, problemas laborales, por ejemplo, que nosotros también hemos apoyado, creo que es la, y no encuentra respuesta en sus medios, creo que es el momento en que se solicite poder derivar a cuidados paliativos para poder tener esta integralidad. Hay muchas necesidades que surgen frente a una enfermedad grave, como es un cáncer, y hay un sufrimiento asociado. El concepto actual de los cuidados paliativos tiene que ver con este, aliviar este sufrimiento severo asociado a esta enfermedad. Y este sufrimiento está, puede ser de distinto origen, como lo hemos hablado. Por lo tanto, cuando un paciente o una paciente o una familia cuidadora siente que está, que hay una, hay síntomas tan importantes desde el punto de vista de lo que ha significado el diagnóstico, en las distintas áreas que involucran a un ser humano, creo que es importante recibir ayuda de cuidados paliativos. Creo que es el momento de pedir. Desde el punto de vista médico, es un poco lo mismo. O sea, sus médicos tratantes, cuando vean esta situación, es fundamental poder derivar precozmente a cuidados paliativos. Mientras antes un paciente ingresa a cuidados paliativos, la evolución de todo el proceso va a ser mejor y eso está estudiado y hay evidencia que demuestra la utilidad del punto de vista de la evolución de la enfermedad, el ingreso a unidades de cuidados paliativos. Si yo siento que el sufrimiento y en el fondo, ¿cómo decirle un mensaje a la persona? Si yo siento que estoy sufriendo de la causa que sea, pero relacionado con la enfermedad, solicitar ayuda. Existe un equipo profesional capaz de poder ayudar, descubrir cuál es la causa precisa y poder acompañar y ayudar y aliviar lo que está sucediendo en relación a su enfermedad. Muchas gracias. Giovanna, si nos puedes ayudar con esta pregunta que también nos llega. ¿Es oportuno que cada profesional de la salud del sistema público ofrezca este tipo de cuidados paliativos a los pacientes oncológicos o depende del avance de la enfermedad? O sea, siento que todos los profesionales estamos en contacto o que establecemos una relación de ayuda desde lo clínico con nuestros pacientes. Debemos de tener herramientas que nos permitan abordar el sufrimiento, por ejemplo, el sufrimiento espiritual de los usuarios. El poder visitar a un paciente en su domicilio para hacer un control de síntomas no necesariamente tiene que enmarcarse en lo biomédico o en los síntomas físicos. Tiene que haber un abordaje más amplio, más integral. A veces preguntar así respecto a quién lo cuida. Si hay personas que están interesadas en poder acompañarlo en este proceso. Muchas veces visitamos pacientes que están solos, entonces cuando uno hace esas intervenciones uno debiese pensar en que todos los profesionales que trabajamos en el área de la salud debiésemos tener la capacidad de desarrollar las herramientas tanto de la compasión como la empatía para poder asistir a estos pacientes que muchas veces lo que necesitan es conversar, hablar de las cosas que les preocupan, tomar algún parecer respecto a algo que se les ha ocurrido y sienten que no están siendo escuchados en su entorno más cercano pero sí con el médico con la enfermera pueden hablarlo y desde ahí se da una relación de ayuda en donde el paciente puede sentirse mejor y no necesariamente tiene que ver con darle por ejemplo un medicamento puede ser incluso estar al lado del paciente y estar en silencio eso a veces ayuda también cuando los pacientes están necesitados desde el sufrimiento espiritual Muchas gracias Doctor Jager también nos pregunta ¿qué tanto puede mejorar un paciente con estos cuidados paliativos? Mi abuela tiene cáncer de mamas y se encuentra muy débil ¿es recomendable acudir a esto? Digamos sin conocer el caso es preciso yo creo que sí se puede mejorar mucho y se puede mejorar mucho en distintos aspectos aunque la enfermedad esté presente o aunque la enfermedad esté avanzando uno puede mejorar los síntomas relacionados con la enfermedad los distintos síntomas y esta sensación de desgano que dice la persona que pregunta también hay medicamentos específicos que uno puede utilizar para mejorar el estado general para mejorar un poco la fatiga asociada a un cáncer por ejemplo y establecer un vínculo con las personas porque a veces esta sensación de sentirme fatigado puede tener un significado distinto para la persona para el paciente y eso es un aspecto importante dentro de esta relación entre los profesionales y el paciente en cuidados paliativos hay síntomas que muchas veces no se relacionan con lo que uno interpreta como profesional sino que el paciente le da una interpretación o un valor distinto y que el paciente se sienta escuchado y que finalmente enfoquemos el tratamiento de acuerdo a ese valor de acuerdo a esa importancia que el mismo paciente le da lo que está pasando es fundamental hay cosas que podemos ayudar mucho en relación a todo lo que ocurre dentro de un proceso de enfermedad viendo al paciente escuchándolo bien cuáles son las voluntades y los valores que el paciente le da a esta enfermedad que está viviendo y cómo desde ahí nosotros podemos establecer medidas terapéuticas de acuerdo también a esas prioridades hay pacientes que les preocupan algunas cosas y otras cosas no les preocupan o viéndose en alguna enfermedad sienten que hay aspectos de su vida que son necesarios hablar y entonces están individual los cuidados paliativos se hacen y se adaptan al paciente y eso es una atención gestionada hacia lo que el paciente necesita frente a lo que está viviendo muchas gracias doctor Giovanna también nos preguntan nos hacen la pregunta una vez que se supera la enfermedad es posible continuar con la ayuda psicológica que ofrecen cuidados paliativos por el tratamiento se me cayó el cabello y cambié muchísimo hay un antes y un después desde que viví esta enfermedad y así este de alta ¿puedo seguir contando con alguna prestación de cuidados paliativos? en la medida que desde lo administrativo no se le cierra el caso al paciente el paciente puede continuar con atenciones en cuidados paliativos y solicitar las prestaciones que requiera las secuelas del cáncer las secuelas de los tratamientos oncológicos también son parte del proceso entonces están dentro de lo que nosotros trabajamos el poder acompañar a los pacientes en sus cambios físicos en aceptar su nueva condición en tomar decisiones respecto a los tratamientos que se sientan seguros de lo que están haciendo que se sientan acompañados es muy de lo que nosotros hacemos en cuidados paliativos entonces sí los pacientes que posterior a ingresar a quimioterapia y estando en cuidados paliativos pueden recibir la atención de psicólogos también de trabajador social dependiendo de las necesidades que tengan no solamente es único no dejan de ver al médico porque ya están libres de la enfermedad eso se evalúa caso a caso pero sí pueden continuar con atenciones con psicólogos muchas gracias doctor nos preguntan si una persona que está en diálisis puede solicitar cuidados paliativos estamos viviendo momentos como muy importantes dentro del desarrollo de cuidados paliativos porque se acaba de a nivel del congreso de nuestro país de aprobar la legislación de la ley de cuidados paliativos universales esta ley está en proceso finalmente de firma en el ejecutivo que va a permitir que todo paciente pueda tener acceso a cuidados paliativos así que prontamente eso es algo muy importante y tiene que ver mucho con el lema del día mundial de cuidados paliativos de este año que no es dejar a nadie atrás prontamente cualquier paciente con un sufrimiento severo asociado a una enfermedad va a poder ingresar a cuidados paliativos y que esté garantizado muy importante esa ley como usted menciona así es nos preguntan también dicen hola buenas tardes mi madre tiene diagnóstico de cáncer de vesícula y estaba con cuidados paliativos debido al dolor constante le recetaron partes de buprenorfina pero aún así persiste el dolor me aconsejaría si debo llamar a la doctora sí yo creo que sí porque la buprenorfina es un opioide que se utiliza habitualmente para manejo del dolor que tiene un nivel intermedio por lo tanto probablemente lo que está contando quien pregunta es por un dolor severo y ahí lo que uno debiera hacer es cambiar a un opioide fuerte para poder manejar el dolor de manera más adecuada así que yo yo le diría que sí que llame a su médico tratante como para poder ajustar el tratamiento muchas gracias doctor y muchas gracias Giovanni también estamos ya llegando al final de nuestra sala del día de hoy me gustaría si cada uno puede dejar algún mensaje importante que quisiera que todas las personas que nos escuchan no lo olviden les doy el espacio también para que puedan dejar ese mensaje yo diría dos mensajes importantes que yo diría los cuidados paliativos acompañan durante todo el trayecto de la enfermedad independiente del estadio de la enfermedad los cuidados paliativos mejoran la calidad de vida de un paciente y una vez dado de alta por ejemplo de su enfermedad oncológica puede ser dado de alta de cuidados paliativos por lo tanto frente a un sufrimiento que significa una enfermedad oncológica si sienten que necesitan ayuda pedir ir a cuidados paliativos porque claramente va a mejorar su calidad de vida y que los equipos de cuidados paliativos son equipos integrales interdisciplinarios que finalmente son los que son ayudan al cuidado del paciente el cuidado es algo que lo hace el equipo completo apoyando incluso a los que son los cuidadores que finalmente son los que están con el paciente la mayoría del tiempo y es este equipo el que logrando el cuidado adecuado permite que los pacientes mejoren su calidad de vida y se sientan acompañados sostenidos y contenidos frente a una enfermedad tan grave como es el cáncer y una experiencia compleja así que esos son los mensajes importantes yo diría en caso de necesitar cuidados paliativos solicitar que sean derivados muchas gracias llevando algo que tú que nos quieras mencionar si agradecer a las personas que puedan quizás después ver esta esta charla este espacio en donde nos tocó con el doctor Yeager hablar de cuidados paliativos agradecerles a ellos porque cada vez que nosotros nos encontramos con los pacientes en el policlínico o en sus casas nos entregan mucha enseñanza nos entregan muchas cosas que nos ayudan a ir construyendo unos cuidados paliativos que sean de calidad que sean buenos que tengan una mirada integral y de esa forma ir mejorando cada día y ellos son un aporte demasiado importante dentro de lo que nosotros hacemos porque como decía el doctor Yeager son quienes están 24-7 con el paciente son aquellos que conocen y son expertos en sus propias vidas entonces nos muestran a nosotros el camino de cómo ir también acompañándolos a ellos según las necesidades que tienen muchas gracias nuevamente agradecer a ambos por acompañarnos el día de hoy también agradecemos a todas las personas que se conectaron y que nos acompañaron durante toda la charla de hoy como siempre el video de esta y de otras entrevistas estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube ahí van a poder mirar todas las charlas que quieran les compartimos también en nuestras redes sociales para que nos sigan y para que nos conozcan y también sepan el calendario de las próximas charlas y los esperamos el próximo martes 12 de octubre a las 14 horas donde hablaremos sobre dolores en tiempos 19 muchas gracias y nos vemos el próximo martes